La Secretaría de Educación Gema Mercado aceptó que es alta la demanda educativa en la entidad, sin embargo, precisó que está garantizada la cobertura. En las zonas urbanas se ha optado por construir más aulas en las escuelas con mayor número de alumnos. Bueno, tenemos cubierto hasta el momento, en algunos casos pues tenemos hasta el máximo en nuestros salones de 35 alumnos, pero está cubierto, lo que hacemos es crecer, es como esta escuela tenemos 998 alumnas y alumnos, ya no tenemos espacio para crecer, entonces eso pues nos pasa, pero tenemos escuelas muy grandes que lo que hemos hecho ha sido crecer en aulas, no tanto de que abramos escuelas nuevas, sino las que tenemos las crecemos en aulas, eso es un camino más rápido, pero tenemos satisfecha toda la demanda. Tenemos una estimación en donde tenemos cubierto el servicio educativo. Gema Mercado manifestó que en algunos municipios de la entidad el crecimiento es negativo, aunque señaló que en promedio el aumento del alumnado es del 6%. Bueno, pues alrededor de 350 mil en educación básica, 530 mil en el resto, el crecimiento en Zacatecas es muy poco en promedio, hay municipios que tenemos crecimiento negativo, entonces pero en promedio tenemos un crecimiento del 6% y estamos atendiéndolo y con esa previsión suficiente. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.